No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo, sin ti estoy desnudo. No voy a pensar en ti esta noche, voy a procurar dejarlo para mañana. Hay algo que me dice que te vas de mí, y te lo juro ya no quiero sufrir. Llorar para qué, no vale la pena, no se arregla nada con llorar, mejor recordarte con amor, no vas a ver como mis ojos lloran. No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo, sin ti estoy desnudo. Prefiero callarme y escribir, una canción que hable de amor, ese amor que podíamos tener, y que se fue para nunca volver. Y después escucharé esa canción, pensando con mucha fuerza en ti, temiendo no poder sobrevivir. No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo. No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo. Absolutamente mudo, sin ti estoy desnudo. No voy a pensar en ti esta noche, voy a procurar dejarlo para mañana. Hay algo que me dice que te vas de mí, y te lo juro ya no quiero sufrir. Llorar para qué, no vale la pena, no se arregla nada con llorar, mejor recordarte con amor, no vas a ver como mis ojos lloran. No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo, sin ti estoy desnudo. Yo prefiero callarme y escribir, una canción que hable de amor, ese amor que podíamos tener, y que se fue para nunca volver. Y después escucharé esa canción, pensando con mucha fuerza en ti, temiendo no poder sobrevivir. No soltaré un gemido, lloraré en un silencio, absolutamente mudo. Sin ti estoy desnudo.